CUBA INFORMACIÓN Ana Pastor primero y ahora Ana Ibañez ya vi que le dijo Ana, le llamó Ana esta presentadora así que bueno, les voy a pasar la palabra ha vapuleado a la nueva presentadora otra vez en Televisión Española bueno, yo creo que una vez más se ha podido ver que cuando estos periodistas que se creen que tienen la potestad de hacer unas críticas absurdas muchas de ellas inclusive sin estar basadas en cuestiones con fundamento, es fácil que un presidente inteligente como es Rafael Correa desbarate esas malas intenciones que tienen estos periodistas de desprestigiar unos procesos que se están generando en Latinoamérica y en Ecuador, unos procesos que son reales donde se está erradicando la pobreza, el analfabetismo cosas que por cierto estos periodistas nunca preguntan siempre van a hablar de la persecución que estos presidentes Correa, Evo Morales Chávez están o han hecho supuestamente a la prensa siempre están hablando de buscándoles un poco queriéndoles poner una zancadilla para que caigan Felizmente este presidente que tenemos nosotros el actual presidente del Ecuador es un presidente bastante un hombre bastante capaz inteligente y que ha sabido un poco desenmascarar a estos medios estos medios que han querido como decía antes poner una zancadilla y que las o sea una vez que se enfrentan a una persona preparada nos podemos dar cuenta fácilmente de que ni siquiera están documentados o bien preparados y es así que pues estos dos periodistas lastimosamente han hecho verdaderamente el ridículo no sé Carlos quizás puede aportar alguna cosa de lo que hemos visto estos días sí yo creo que lo que se ha resumido aquí es el hecho que Correa tiene una habilidad para destruir el discurso neoliberal o el discurso del pensamiento único o el no sé si el sentido común etcétera es decir eso que los medios de comunicación nos han hecho creer que es lo correcto y tiene esa habilidad para destruirlo en sus propias narices es decir en las mismas entrevistas es común que los periodistas acudan a lugares comunes perdón la repetición de la palabra para defender cosas que realmente no son tan defendibles y como tú dices en cuanto una persona como es en este caso Correa bien informada en ocasiones le pregunta la periodista le dice y usted que cree ella por ejemplo le dice por qué están queriendo crear una ley sobre la libertad de prensa y Correa le dice ustedes no tienen una ley y lo que tú dices no la periodista no tiene la menor idea hay que decir que esto Correa no lo ha hecho solamente en los medios de comunicación yo le recomiendo no sé si lo tenemos en cubinformación hay una intervención que hace Correa antes de venir acá a España estuvo en la Universidad Técnica de Berlín hace una exposición en la que habla de economía donde realmente destruyen la propia academia como él dice la ideología que nos quieren hacer pasar por ciencia en el caso de la economía bueno y lo ha dicho en esta entrevista también lo ha dicho en varios lugares la crisis que se está viviendo en España no es una crisis es una crisis artificial en esto me recuerda mucho las ideas de Naomi Klein de la doctrina del shock donde esta autora dice pues que realmente la crisis la la causan los mismos las mismas las mismas corporaciones financieras para crear un shock que les permita hacer lo que han hecho en lo que están haciendo por ejemplo aquí en España que es decir destruir todas las conquistas que ha ganado la clase obrera a lo largo de muchas jornadas de trabajo Correa le repite insistentemente es también muy astuto dice no estoy criticando gobierno estoy criticando sistemas en lo cual de paso no está mintiendo pero le repite reiteradamente que no cometan los mismos errores que ya cometió América Latina narra como el cuento este de la deuda externa sirvió un momento en Latinoamérica para con el pretexto de hacernos progresar que los bancos salgan de todo el exceso de liquidez que había aquí en la banca europea y aunque no lo dice obviamente nos trae recuerdos de una cosa muy próxima que estamos viviendo aquí yo creo que es muy claro este tratamiento que dan los medios de comunicación a los procesos que se están dando en Latinoamérica antes de que llegue Correa a la presidencia aquí ni se conocía del Ecuador aunque en este país los inmigrantes ecuatorianos o los inmigrantes ocupaban el primer puesto de inmigración extranjeros en España se desconocía totalmente y yo creo que hasta ahora hasta ahora se desconoce mucho sobre la pluralidad cultural que tiene el Ecuador cosas interesantes que estos periodistas se podrían preocupar un poquito preocuparse un poco de la historia de los países cuál ha sido la historia que ha tenido de las dictaduras que han habido en esos países de la pobreza de la miseria y eso podrían quizás aclararlo explicarlo a través de estos medios de comunicación que se autotitulan de democráticos hacer un estudio profesional es decir hacer un seguimiento histórico de lo que ha pasado en estos países y lo que está pasando ahora o sea los datos son claros son países que están saliendo de la pobreza que están en un crecimiento económico ¿por qué no se habla de estas cosas? no hay que buscarle las cinco patas al gato y tratar de explicar o hablar de lo que es inexplicable ¿no? sí yo también deseo recalcar una característica muy buena que tiene Correa creo que es de los poquísimos presidentes que se preocupan de lo que tú has dicho de la inmigración ¿no? el vino reculó aquí en España no en visita oficial sino realmente para visitar y estuvo también en Italia y agradecer a la gente que votó en el caso de España por ejemplo el 85% de los ecuatorianos residentes en España votamos por Rafael Correa importantísimo también señalar que una de las cosas que a veces es criticada por los mismos medios de comunicación que son los enlaces ciudadanos que realmente son informes que el ciudadano presidente da al resto de ciudadanos de la labor que ha realizado en toda la semana pues lo hizo efectivamente desde la ciudad de Valencia bien a mí además me gustaría recalcar una cosa aquí se habla de profesionalidad periodística pero me parece realmente vergonzoso que a una persona se le haga una entrevista y luego se haga una tertulia donde una persona que no puede defenderse es atacada y manipulada o sea sobre lo que él ha hablado o sea una manipulación sobre lo que esta persona ha hablado esto pasa con todos los presidentes que han sido entrevistados de este lineamiento político entonces se le hace una entrevista en que la periodista queda totalmente desamparada ante las respuestas veraces e inteligentes de Correa y luego se hace una tertulia donde él no puede defenderse en el que se le machaca totalmente y se desvirtúa todo lo que él había explicado sí también yo creo que es importantísimo señalar que el discurso fundamental tal vez si lo quisiésemos resumir en una frase o así que está llevando Correa por el mundo bueno y no solamente Correa hay que decir lo que Correa es uno más de los presidentes que en Latinoamérica y en otras regiones del mundo están dándose cuenta que el sistema neoliberal no sirve el mensaje la idea principal que él pretende colocar yo creo que es esta de que no es lógica una sociedad en que el mercado el poder económico prime sobre el ser humano y deseo recordar un poco no sé si ya para cerrar con esto bueno en un artículo que escribe Serrano del portal Rebelión él dice se queda con una última escena y yo también me voy a quedar con esa cuando le preguntan si es que él se considera el heredero de Chávez él dice con mucho respeto a los reyes y a la monarquía que existe aquí le recuerda que nosotros en Latinoamérica somos una somos repúblicas y por ende los poderes son de elección popular y no hereditaria de chávez y no hereditaria las